Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar como instalar Ubuntu en nuestro dispositivo Android. Para ello primero debemos tener instalado el catálogo de aplicaciones libres F-Droid. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre F-Droid. Una vez que hayan instalado F-Droid, buscan la aplicación UserLang, la instalan y la ejecutan. Y van a ver una pantalla como la que se está mostrando. UserLang es una aplicación que nos permite instalar distribuciones GNU Lino en nuestro dispositivo Android. Y en este caso, instalar una de las cuatro distribuciones que se muestran aquí en pantalla. También permite instalar otras aplicaciones y en este caso vamos a instalar Ubuntu. Especificamos el nombre de usuario con el que nos vamos a conectar una vez instalada esta distribución en nuestro dispositivo Android. La contraseña para conectarnos vía SSH. Contraseña para conectarnos vía VNC. Le decimos que el tipo de conexión es SSH. Le damos continuar y comienza el proceso de descarga de los archivos necesarios para instalar Ubuntu en nuestro dispositivo Android. Este proceso debe demorar alrededor de 6 a 10 minutos, quizás menos de 6 a 7 minutos aproximadamente. Así que esperemos. Gracias. 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 Y como pueden observar ya hemos instalado Ubuntu en nuestro dispositivo Android y ahora nos está solicitando la contraseña. Nos conectamos y como pueden observar ya tengo acceso a la distribución Ubuntu que hemos instalado en nuestro dispositivo Android. ¿Cuál es la ventaja de tener una distribución completa en nuestro dispositivo Android? Pues simplemente que podemos tener todas las aplicaciones que normalmente tenemos en una distribución como Ubuntu. Por ejemplo, podemos instalar un servidor Apache, podemos instalar PHP, podemos instalar Python, Ruby, Engine, en fin. Tener en nuestro dispositivo Android un ambiente de desarrollo tal y como lo tenemos en una distribución Ubuntu o en un servidor Ubuntu. Ahora, nosotros aquí vamos a instalar un servidor de contenido estático que se llama WebOrf. Lo vamos a instalar para hacer una prueba. Y decimos que sí. Ya hemos instalado el servidor WebOrf. Vamos a ejecutarlo. Y ahora vamos a ver ejecutar desde el browser. Desde el navegador. Por defecto está escuchando en el puerto 8080. Y como pueden observar ya WebOrf está ejecutándose. Ahora, un detalle interesante. Todos los servicios, si usted instala por ejemplo un servidor Apache, tiene que ponerlo a correr en un puerto mayor a 1024. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy ejecutando UserLang como un usuario estándar. Por lo tanto, debo cada servicio que yo corra en la distribución que instale en mi dispositivo Android, debe correr en un puerto mayor al puerto 1024. Incluso cuando yo tenga el usuario ROOP en la distribución, pero en mi dispositivo móvil no soy usuario ROOP o mi dispositivo móvil no está ruteado. Por lo tanto, va a tener acceso denegado o no va a tener acceso a los puertos menores que 1024. Puede usar solo estos puertos, los menores a 1024, si su dispositivo móvil está ruteado. Ahora vamos a salir de UserLang. Y listo. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que le sea útil el video. Espero que le sea útil el video.